Se ve que también tiene un carácter bien impulsivo. Bien fuerte. ¿Te recomiendo? Impulsivo no, porque si fuera imposible. Ana Paula, con sorte, reaccionó en directo al programa de Magali Medina a través de su cuenta de Instagram, donde negó tener una relación tóxica con Paolo Guerrero. La brasileña tomó con buen humor los comentarios que recibió en el programa de espectáculos, señalando que tiene que estar pendiente de los chismes desde que se mudó a Perú. Por otro lado, se mostró en contra de las críticas de la urraca y les restó importancia a sus discusiones con el depredador, asegurando que puede sacar las fotos de su Instagram, donde aparece con Paolo, cuando ella quiere. Veo la persona que ha contado. ¡Una persona! ¡Una persona! Sí. Porque quiero, saco las fotos porque quiero, porque es mi Instagram y saco lo que quiero. Porque es tóxica, no puedo sacar lo que quiero de mi Instagram. Es raro. No, no estaba complicado. Y que no se cambió de ropa, que nadie le alcanzó una moda de ropa nueva. Ella se fue sola a Brasil con su cartera y la ropa de tres días. Sí, puedo poner y sacar las fotos que quiero, que pienso que está cierto, que no está. Se va a saludar a la suegra con los niños, posa con la suegra en la fiesta, y luego agarra sus cosas y se va al aeropuerto con los dos niños y la nana, solita. O sea, el marido, ni siquiera por garantería, por caballerosidad. No, lo que pasó es que para mí era solamente un almuerzo. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que habla, Manu? Habla más alto. Era un almuerzo, ¿ustedes entenderon? Para mí era un almuerzo. Digamos, el hecho de que los chotees no los quieras no solo a ella, es también a sus criaturas. Exacto. Un hombre hecho y derecho, un hombre responsable, un hombre que protege a su familia nuclear. Y lo que hace es, a pesar de que nosotros tengamos una discrepancia, te cuido y te protejo, porque se supone que no porque nos hayamos peleado. Estoy escuchando, por eso que estoy aquí calada. Exacto, porque una pelea es una pelea. Eso no quiere decir que el amor no exista ahí, ¿no? Pero la mayoría de las personas resolvemos nuestras diferencias en el ámbito privado, ¿no? Pero en este caso, ella lo evidencia también en público, ¿no? ¿Por qué? ¿Yo conté lo que pasó? ¿Usted está hablando de alguna cosa? ¿Por qué estoy respondiendo? ¿Por qué saqué las fotos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien fuerte. Imposivo no, porque si fuera es imposible. No se limonea, el amor no se mendiga. El amor no se mendiga. No se mendiga. Así es. Sí, claro. ¿Quién dice? ¿Cómo saben de mis otras experiencias? ¡Ey, chau, locura! Mi forma de relacionarme con las parejas me está funcionando. Claro. Yo creo que en un momento determinado uno aprende esas cosas más tarde que más temprano. Oito mil tismosos. Se llega a los 10 mil, conto la verdad. Se llega a los 10, oh, 9. Vamos, vamos, vamos. Quanto más, mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.